Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, ahora sí ya podemos decir que Luis Suárez es oficial, va a jugar en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Y vamos a hacer este vídeo, lógicamente, analizando lo que puede dar de sí en el Atlético de Madrid, las necesidades que tiene el Atlético de Madrid, lo que ha sido Luis Suárez el último año, lo que ha sido los anteriores años, muchas cosas que comentar de este fichaje, que es uno de los fichajes estrella, lógicamente, del mercado. Este paso de Luis Suárez, uno de los grandes delanteros referencia del fútbol mundial en los últimos años, a un equipo necesitado de un jugador así, como es el Atlético de Madrid. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá. Ya sabéis que yo soy un gran admirador del fútbol uruguayo, y como tal de Luis Suárez, aunque también he comentado mucho en el último año que estábamos viendo un Luis Suárez en esta forma realmente malo. Y lo he dicho, e insisto, seguramente se puede recuperar, ojalá se recupere para el bien del Atlético de Madrid y de la Liga Española, por supuesto, pero el Luis Suárez que hemos visto últimamente no es un Luis Suárez de primerísimo nivel. Yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo, a pesar de lo cual ha marcado bastantes goles. Antes de empezar a analizar un poquito lo que ha sido Luis Suárez, todo lo que os estoy contando, profundizando un poquito en todo, tengo una sorpresa para vosotros que os va a gustar. He sacado de mi archivo el primer gol oficial de Luis Suárez. Es un partido en 2005 ante Paysandú, y es el primer gol que marca el Nacional de Montevideo. ¿Por qué le empiezan Nacional? Pero la verdad es que prácticamente allí no juega. Vamos a ver el gol, narrado por mi gran amigo Rodrigo Romano, ahí se marcha Alves, entra Suárez, ganaba 4-0 Nacional, insisto, estamos en 2005, y un jovencísimo Luis Suárez, que había jugado en el juvenil de Nacional, y va a marcar aquí su primer gol como profesional. Por detrás de ellos, en una especie de rombo que forma Nacional prácticamente. Otra vez a Totonito, Pica Suárez. ¡Horre Vázquez! Llegó Vázquez, Trabo y ganó, se viene la lotería. Viene en centro, pasa dentro Romero, Suárez. ¡Fierrito Vázquez! ¡Rebota! ¡Entra, entra, entra! ¡Gol Suárez! ¡Gol! ¡Gol de Nacional y llegó la lotería! El quinto de los tríconeros lo pone el juvenil, el recién ingresionado Suárez. Treinta y siete, treinta y cinco, Nacional cinco. Paisando un cero, apareció la lotería Suárez. Y habrá que cronometrar después en algún trabajo especial cuántos segundos llevaba Suárez en la cancha hasta que llegue al gol. Lo acababa de mencionar en una jugada en la que también Nacional había estado muy cerca. Podía haber definido en gol en una pelota en la que después con el codo la lleva por ahí, por el medio. Bueno, ya decía mi buen amigo Rodrigo Romano, por cierto, también muy buen amigo mío, el que comenta, que es JC, el mítico JC, Juan Carlos Selsa. Todos los grandes periodistas de Uruguay. Bueno, primer gol de Luis Suárez como profesional. El juvenil Luis Suárez, como decía Rodrigo Romano, bueno, pues este juvenil lógicamente se fue al Groningen, luego se fue al Ajax, luego se fue al Liverpool. En el Liverpool ya se hizo jugador grandioso, realmente, en la selección uruguaya, por supuesto, también. Y luego se marchó al Barcelona y ahora se ha marchado al Atlético de Madrid. Y yo creo que hay muchas cosas que comentar sobre Luis Suárez. Ya digo que a mí me parece uno de los grandes delanteros de los últimos tiempos, sin duda Luis Suárez. Eso me parece. Pero también tengo que decir que Luis Suárez de los últimos años, sobre todo del último año, ha bajado bastante el nivel. Yo no digo que no lo pueda recuperar, seguramente el Cholo está convencido que le puede recuperar. Vamos a hablar de bastantes cosas. Hay que tener en cuenta que Luis Suárez, bueno, para empezar, es el delantero que necesita el Atlético de Madrid como concepto de jugador. O sea, el Atlético de Madrid necesita un goleador. Y Morata ha sido goleador en algunos momentos y ha estado negado de cara al gol en otros. Y Diego Costa lleva ya tiempo bastante lejos de su nivel. Son dos jugadores muy distintos, lógicamente, Diego Costa y Morata. Mucho más peleó en Diego Costa. En ese sentido, Luis Suárez llega para aportar eso, esa pelea, ser el primer defensor siendo delantero centro, el primero que presiona. Que es una cosa que ha intentado siempre Luis Suárez. Y cuando, incluso en los peores momentos de Luis Suárez, jamás se le puede negar la entrega. Pero, por ejemplo, bueno, hay que decir que Luis Suárez, como seguramente sabéis, ha tenido dos operaciones. Una primera operación de la rodilla, lógicamente, una primera operación en mayo de 2019, después de la derrota contra el Liverpool, dolorosa de Anfield. Ahí se opera y luego se pierde la final de Copa. Es una cosa que no gustó mucho a mucha hinchada del Barça, porque luego, de verdad que al final acaba jugando a la Copa América, pero se pierde el tramo final de temporada, incluida la final de Copa. Y luego es operado, también del menisco de la rodilla, después de la Supercopa de Arabia Saudí, en la que pierde contra el Atlético de Madrid, en el que fue el último partido de Valverde. Pierde ese partido y ya se opera y no hubiera jugado el resto de temporada de Liga, realmente. Lo que pasa es que pudo jugar el tramo final por el tema de la pandemia. Se retrasó, lógicamente, la Liga y pudo jugar partidos. Pero si no, se hubiera perdido todo el campeonato de Liga, el tramo final. Y la verdad es que yo, lógicamente, viendo los partidos, muchos en el Camp Nou en directo, comentándolos para Movistar, te dabas cuenta de que físicamente no estaba bien. Incluso, es verdad que Luis Suárez, si analizamos los partidos, realmente, insisto, él ha tenido una entrega tremenda siempre. Pero Luis Suárez, como que a veces incluso cojeaba un poco, incluso sin tener participación activa en el momento en la jugada. Pero al recuperar la posición, como que se le había quedado ese pequeño tic, probablemente después de la operación. Y eso le ha perjudicado bastante. Yo, ojo, yo no estoy diciendo que no se pueda recuperar y podamos ver un gran Luis Suárez. Yo creo que no vamos a ver ya nunca más al mejor Luis Suárez. Estoy convencido de que no vamos a ver al mejor Luis Suárez. Eso no quiere decir que no veamos un buen Luis Suárez o un muy buen Luis Suárez. Y seguramente, tanto un muy buen Luis Suárez como un buen Luis Suárez pueda, por cierto, ese es un gol contra el Atlético de Madrid, precisamente, pueda ser la solución para el Atlético de Madrid. No estoy diciendo que sea un mal fichaje, no me interprete Ismael. No quiero decir eso porque, al final, si es un buen fichaje o un mal fichaje, lo dirá el tiempo. Decirlo ahora sería absurdo porque lo que estoy diciendo es que el último tramo de temporada de Luis Suárez me ha dado la sensación de que estaba muy lejos del nivel que exige la máxima élite de un equipo como el Barça, como el Atlético de Madrid, por cómo estaba físicamente. Veremos si es capaz de reponerse, porque es verdad que lo ha pasado más de una vez que físicamente ha estado mal, se ha puesto las pilas y se ha puesto francamente bien y se ha puesto perfecto físicamente y ha sido un jugador, un auténtico depredador del área, como suele ser Luis Suárez. Luego vamos a comentar un poquito dónde puede entrar en el equipo del Atlético de Madrid desde el punto de vista táctico. Pero, bueno, un jugador capaz de marcar en las últimas temporadas, bueno, llegó a marcar 40 goles en la 15-16 en Liga, pero 25 goles, ha ido bajando el nivel, es lógico también, es que ya digo que el mejor Luis Suárez con 33 años no lo podemos pretender ver, ha ido bajando, Cristiano Ronaldo hay solo uno a todo esto, por eso es difícil que se mantenga el nivel como mantiene Cristiano Ronaldo en un jugador de su edad y Luis Suárez no lo está haciendo realmente, 25 años, 25 goles, perdón, 21 goles la temporada siguiente a lo de Liga y 16 goles la temporada pasada, es verdad que perdiéndose partidos, por supuesto, como estoy comentando, pero ya no hemos visto al mejor Luis Suárez, yo en muchos partidos del Barça, y lo he dicho y lo he comentado en las transmisiones, muchas veces quería hacer cosas porque su mente sabe que las ha hecho muchas veces, pero luego su cuerpo no se las permitía hacer, es decir, el cuerpo ya no le daba para hacer lo que él ha hecho antes, pero su mente sí quería hacerla, y realmente en ese sentido hemos visto a un Luis Suárez bastante diezmado, dicho esto ha marcado goles y ha marcado goles importantes, en los tres últimos partidos del Barça marca goles, incluido en el 2-8 famoso ante el Bayern de Madrid, donde marca, por cierto, un golazo, marca un auténtico golazo en ese partido, así que todo lo que estoy diciendo es teniendo en cuenta el excelente nivel que ha demostrado Luis Suárez, todo va a depender de cómo esté físicamente, yo creo que ahí no hay ninguna duda de que todo va a depender de cómo esté físicamente, y luego, mientras vemos aquí a Luis Suárez, que va a ser curioso realmente ver el Atlético de Madrid, y también verle jugar contra el Barça cuando llegue ese partido, por supuesto, tantas tardes de gloria y noches en Anfield, en el campo del Ajax, y también, por supuesto, no tantas en Nacional, pero está, por supuesto, también en el Barça y en el Liverpool. Bueno, aquí lo tenemos con el Cholo Simeone, donde, lógicamente, el Cholo tiene un jugador como el agresivo, goleador, él sabe que puede ser el jugador que pueda levantar un poco el ánimo del equipo, también en el sentido de que el Atlético de Madrid es un equipo que defiende muy bien, porque defensivamente es muy bueno, eso lo mantiene, tiene gran pareja de centrales, gran portero y gran esquema defensivo, pero le ha faltado gol, le ha faltado gol, yo lo he comentado más de un partido, o sea, le ha faltado gol para pelear la Liga, el Atlético no ha peleado la Liga, realmente, ha estado años luz de pelearla, ¿por qué? Porque le ha faltado gol. Veremos si con Luis Suárez ese gol lo tiene. Desde el punto de vista de la agresividad, y hablo de agresividad, Luis Suárez a veces es un jugador bastante duro, todos lo sabemos, es así, pero hablo de la agresividad, en este caso bien entendida, o sea, de presionar al rival, de no cansarte nunca, de ir una y otra vez a presionar, eso Luis Suárez lo va a hacer siempre, esté bien, mal o regular, lo va a hacer siempre. Lógicamente, en este esquema de Atlético de Madrid, que venía jugando con Joao Félix, yo creo que va a acabar jugando con Joao Félix bastante libre por detrás de un punta, aunque Joao Félix ha demostrado alguna vez poder jugar de falso 9, pero lógicamente teniendo a Luis Suárez, jugará con Luis Suárez arriba, con Joao Félix bastante liberado, y luego con dos jugadores en los costados. Yo creo que probablemente acabemos viendo el 4-2-3-1 también en Atlético de Madrid, con un doble pivote, colocando ya a Saúl y a Coque, probablemente, con dos jugadores bien abiertos, o quizá uno de ellos pueda ser Coque o Saúl, que son jugadores bastante polivalentes, y luego con Joao Félix por detrás y Suárez. La movilidad que va a tener Suárez puede facilitar mucho a Joao Félix. Vamos a ver la conexión de Joao Félix con Luis Suárez también, hasta qué punto funciona. Yo os voy a pedir vuestra opinión en los comentarios, y os voy a decir que me deis una sensación del que tenéis en el fichaje. Yo vuelvo a decir, yo cuando la Juventus quería fichar a Suárez, yo pensaba que la Juventus, que es un equipo que ficha francamente bien, tenía una fe ciega en que Suárez iba a recuperar su máximo nivel, porque si no era muy difícil pensar que le fuera a fichar. Finalmente no ha sido así, y esa fe ciega la tiene el Cholo Simeone. Por entrenador, desde luego, no va a faltar para Luis Suárez, por motivación tampoco, eso es evidente. Pero vamos a ver si vamos a recuperar. Si no es capaz de recuperar una versión bastante mejor de la que vimos en el tramo final de temporada, va a ser muy difícil que Luis Suárez triunfe en el Atlético de Madrid. Para mí va a ser muy difícil. También por el tipo de equipo que tiene. El Atlético, que es un equipo que tampoco genera tanto arriba, es decir, es un equipo que genera ocasiones, pero tampoco genera tantísimo como puede generar el Barça. Eso también tengámoslo en cuenta. Si Luis Suárez se recupera, a un nivel más o menos bueno, no el mejor de su carrera, porque eso va a ser imposible. Son dos operaciones en la rodilla y eso es muy difícil ya que se pueda recuperar. Pero si mantiene, recupera un buen nivel, estamos hablando de un buen fichaje. No tengo ninguna duda que el Atlético de Madrid crece. Crece en cuanto a potencial ofensivo y, por supuesto, en cuanto a potencial goleador. Y esto es como, aquí yo no tengo la bola de cristal. No lo sé realmente si Luis Suárez va a recuperar su mejor nivel. Si lo ha recuperado alguna vez, insisto. Si lo va a hacer ahora, no lo sé. Solo os digo que si lo recupera, es un buen fichaje, evidentemente, para el Atlético de Madrid. Y desde luego él necesitaba salir del Barça de la forma que ha salido. Que no ha sido la mejor, pero necesitaba salir del Barça. Sigue en una liga grande, se habló de que podía volver al Ajax. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Luis Suárez. Desde luego, bastante ilusión en los Atléticos, seguro que crea. Pues nada, aquí seguiremos. Yo, seguramente cuando estéis viendo este vídeo, ya estaré en Budapest para comentar ese partido entre el Sevilla y el Bayern de Múnich. Así que este vídeo lo voy a sacar exactamente cuando sea oficial el fichaje. Si se hace oficial después de la Supercopa Sevilla-Bayern de Múnich, pues esto que os estoy diciendo ya no valdrá. Pero en cualquier caso, ya os estoy casi seguro que se va a anunciar antes de que se juegue ese partido de Sevilla-Bayern. Desde Budapest vais a tener vídeos analizando el Sevilla-Bayern de Múnich. En el estadio, por supuesto, en Budapest. Y antes también la previa, etcétera, etcétera. Gracias como siempre, cracks. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.